Manteniendo lo auténtico Yo va, comienza semanario, segunda edición Grill y Cordero en consternación Y es que en el pan comenzó la carrera Donde el 2012 es la meta Es más que es moda, ¿quién va a la punta? Y no ellos no estepis por aquellos Que perdieron su vida a causa de cova Cinco fallecidos por el huracán Otros tantos heridos y damnificados Que nunca olvidarán Hubo paro de labores por trabajadores del Estado Será por las pensiones, a mí no me queda claro Participaron nueve mil agremiados Durante ocho horas, olvídate de hacer un trámite Nos tuvieron maniatados Algo preocupante, pero bien coherente En un hecho sin precedente Cuando Rubio dio tremendo notición El vocero del IFE mucho acántico Que la ley violaron Tanto machorro como el sistema michoacano De radio y televisión Eso sí está cañón Esperemos que esto nos eleve Estaremos atentos en tanto Como el señor gobernador resuelve Que pinta triste el otoño Luego que lo que va del año 268 michoacanos Desaparecidos se reportan Y eso que las cifras negras nunca las cuentan Otro dato crítico es que en México Tres de cada diez sufren algún problema psiquiátrico Lo peor es que ven aumentos según Sánchez González Por eso es que vemos psicosis en las calles Muchas gracias por escuchar Hasta la próxima semana Y tome en cuenta Que leer es igual Ambiente sana Que leer es igual Ambiente sana Ambiente sana Manteniéndolo auténtico